hola cómo están hoy nos vinimos a hacer un día de recolección en el cerro nuestra meta es buscar boldo que necesitamos para nuestras infusiones sin embargo hay puro 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 que ya y así que vamos a dar algunas vueltas a ver si encontramos pero nada ven que ya y ya y litre es lo que más encontramos y al final este fue nuestra recolección encontramos sólo un arbolito de boldo así que le quitamos una ramita también encontramos moyaca que está me pareció muy muy curiosa no la conocía y la guinda del día quintral este quintral de que ya y también así que no fue mal con el boldo pero hicimos una buena recolección anímense también ustedes a salir nos vemos en la próxima chao